Hola que tal hermanos como esta? Bienvenidos a otro episodio y hoy vamos a hacer la quest C-Slog Y bueno yo soy Ugochila y vamos a empezar, vamos a ver que necesitamos Para esta quest no vamos a tener que pelear contra ningún monstruo Y bueno lo único que vamos a necesitar es 30 de Firemaking Es el único requerimiento Y de items vamos a necesitar un Swamp Paste Y yo les recomiendo como siempre Stamina Potions Quest previa ninguna Y empezamos esta quest Al lado de Ardunch Aquí, este es Ardunch A la derecha así recto Y bueno pueden llegar aquí muy fácil con un Ardunch Teleport Si ya acabaron Plague City que pues yo se las recomiendo Esta muy fácil Vayan a verla también aquí en mi canal Y bueno vamos a empezar la quest Tenemos que empezar la quest hablando con Caroline Que esta aquí Entonces hablamos con ella Y le vamos a dar la primera opción Ahorita que nos aparezca En la primera Y bueno una vez que hablamos con él Buscamos a Holgard Que es aquí El que trae como el remo Y bueno nos va a pedir el Swamp Paste Pero como ya lo tenemos Pues ya simplemente se lo damos Y listo Nos va a llevar acá Nos va a llevar acá Bueno Después de ese Pequeño cutscene Bueno Hablamos con él Y vamos a dar la primera opción Nos va a llevar a una plataforma de pesca Ahora vamos a aparecer aquí En la plataforma Ahora no quieran hablar con nadie Solamente vayan aquí a la izquierda Y vamos a entrar por esta puerta Vamos a hablar con Bailey O Bailey O como se llame Y bueno nos va a explicar que algo raro está pasando y así Bueno aquí en el cuarto vamos a ver un Broken Glass En el piso Lo vamos a tomar Y luego vamos a caminar por aquí Hacia el otro extremo Justo acá Ya que estamos aquí Vamos a ver aquí A las escaleras Unas Damp Sticks También las tomamos Y vamos a subir las escaleras Ya que subamos Simplemente Vamos a Quedar hablar con Kenneth Que es un niño Que está aquí al fondo La verdad no hay forma de perderse en esta quest Abrimos esta puerta Y vamos a ver aquí atrás de las cajas A un niño Que este es Kenneth Y bueno vamos a hablar con él Y vamos a querer regresar hacia la parte de abajo Tomamos las escaleras Y vamos a regresar con Holgard El que nos llevó aquí a la isla Que está justo aquí en este símbolo Y bueno vamos a querer que nos lleve a otra isla Bueno más bien a una isla Y bueno se va a poner escudo a la pantalla Y vamos a ver como nos lleva aquí a la isla Ya que llegamos aquí a la isla Lo que queremos hablar es Lo que queremos hacer es hablar con Kent Y Kent está aquí Es el papá del niño Y pues bueno Después de la plática Nos va a hablar Y vamos a ver esto Que hace como cosas raras Y bueno se supone que nos quitó como una sanguijuela Entonces ya que nos quite esto Simplemente volvemos a hablar con Holgard Para que nos lleve de regreso Y ahora vamos a ir a la casa otra vez de la izquierda Con baile o baile o como se diga Y que nos de una until torch Entonces le vamos a hablar Y él nos tiene que dar esta torch en el inventario Bueno ya que la tengamos Vamos a usar el broken glass en las damp sticks Y bueno eso nos va a dar unas dry sticks Ahora vamos a usar las dry sticks Rub together Y esto nos debe de dar una lit torch Ahora ya está prendida Así las sanguijuelas no se nos van a trepar Ahora lo que tenemos que hacer es salir de aquí Y ir con Kent Con el niño que está en la parte de arriba Entonces bueno vamos para acá Subimos las escaleras Y vamos con Kent Que está aquí en la casa del fondo Y bueno vamos a hablar con él Y él dice que le da miedo Y que no piensa salir así Entonces que de otra forma Ahora vamos a salir Y de esta parte vamos a ver aquí en la pared Que hay una parte que dice kick Badly repaired world La vamos a patear Y bueno básicamente va a decir que esto hizo un hoyo Ahora volvemos a hablar con Kent Y bueno este no quiere salir Entonces ahora vamos a salir Y justo aquí donde ven Vamos a ver aquí una palanca Que dice rotate crane Y bueno lo que queremos hacer es picarle Y vamos a ver este igual un Como cutscene Y bueno vamos a ver como el niño De aquí este La agarra y básicamente salta al agua O sea bueno lo dejamos en el agua Ya que el niño lo pusimos a salvo Vamos a querer este Ir a la parte de abajo otra vez Bajamos las escaleras Y vamos a querer regresar Entonces Simplemente volvemos con Holgard Y bueno que nos lleve de regreso Ya el niño está a salvo Y ahora lo único que tenemos que hacer Es hablar con Caroline Para acabar esta quest Y pues bueno Felicidades Es la quest completada Y nos damos un quest point 7175 de Fishing XP Muy bueno para empezar Si tienen uno Y unas Oyster Pearls Y esto nos llevaría de nivel 1 de Fishing Hasta nivel 24 O sea bastante bien Nos salva bastantes minutos Y pues bueno eso hacía todo Por el video de hoy Si les gustó por favor denle like Si quieren ver más contenido Suscríbanse Bye